El joven tucumano Ricardo Solves firmó su contrato con la Roma de Italia, una de las noticias más impactantes de los últimos tiempos para el fútbol de la provincia. Tiene que ver con este jovencito de 17 años que debutó en la primera de Defensa y Justicia en la última fecha ante Unión, luego de haberse destacado en reserva. También tuvo la posibilidad de integrar el seleccionado argentino sub-17, tendrá la posibilidad de continuar con su carrera en el equipo primavera de este gigante italiano. Hijo del recordado Ricky Solves, actualmente vinculado a la Secretaría de Deportes, continuará con su carrera entonces en Italia. Para conocerlo un poco más, esta nota que se emitió hace un tiempo no muy lejano, a través de la Liga de Fútbol Profesional, cuando estaba militando en Defensa y Justicia. Mis características son de buen delantero potente, me gusta tener mucho la pelota, soy muy técnico, me gusta llegar mucho al área y potente con la pelota. Llegué a Defensa con edad de séptima a los 15 años. Mi familia se compone con mi papá Ricardo, mi mamá Marcela, mis tres hermanas Luisina, Camila y Justina. Bueno, arranqué a los dos años en la escuelita de mi viejo, desde UPA, yo estaba con él acompañándolo, atrás de él, atrás de una pelota. Estuve ahí hasta los 11 años, después, antes de eso, a esa edad, fui a un club ya, de más grande, el SEF 18, ahí estuve casi 8 años. Admiro mucho a mi viejo, que fue jugador, jugué en San Martín, en Colón, en el Once Calda, en otros clubes también. Admiro mucho a él, que él fue el que me enseñó, como dije, desde los dos años que fui con él y siempre me inculcó el fútbol y es una excelente persona y lo quiero mucho.